Hola mis niños, les habla su maestra Joana Bravo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, segundo grado. El día de hoy, en la sección de Ciencias Naturales, unidad 2, vamos a hablarles sobre animales invertebrados. Las características generales de los animales invertebrados es porque son animales que no tienen huesos. Algunos tienen un cuerpo duro que les da forma y soporte. Otros son blandos y gelatinosos. La mayor parte de los animales que habitan la tierra son invertebrados. ¿Por qué son importantes algunos grupos de invertebrados? Los invertebrados son importantes para los seres humanos y el ambiente. Algunos nos sirven de alimento y otros son beneficiosos para los cultivos. Pero también algunos pueden causar enfermedades a las personas y a otros animales y plantas. Tenemos o encontramos principales grupos de invertebrados. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos grupos de invertebrados? Muy bien, entre estos grupos de invertebrados, los más comunes que tenemos son los moluscos. Son animales de cuerpo blando y algunos pueden tener una concha que les cubre el cuerpo. ¿Cuáles son esos animalitos? Son las almejas, ostras y mejillones. Ellos los podemos encontrar en el agua. Poseen una concha que les cubre el cuerpo. Viven fijos en las rocas, la arena o las raíces de mangle. Toman su alimento del agua. También tenemos los caracoles acuáticos y terrestres. Ellos viven en el agua o en la tierra. Poseen una concha en forma de espiral. Se desplazan muy lentamente. Comen alcas o sustancias orgánicas. Los pulpos y calamares. Viven en el mar. Tienen tentáculos como brazos con los que toman su alimento. Poseen cuerpo blando, sin concha externa. También nos encontramos los artrópodos, que es un grupo muy numeroso. Tienen el cuerpo duro llamado exoesqueleto. Todos tienen pata. Entre los artrópodos más comunes tenemos los cangrejos, camarones, langostas, cien pies, mil pies, arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros. Mariposas, hormigas, cucarachas, zancudos, moscas, saltamontes, entre otros. Y tenemos los anélidos, que son animales con el cuerpo alargado, blando y dividido en muchas partes iguales. Algunos viven en el mar o en los ríos o lagos, como los gusanos marinos o las sanguehuelas. Otros viven en el suelo, como las lombrices de tierra. Ok, bien, mis niños. Espero que les...